Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Continúa la semana y llegamos al día jueves con condiciones del tiempo estables en gran parte del área central, como pueden observar, nubosidad variable y además los vientos que van a continuar soplando del sector norte van a favorecer a que se continúan incrementando especialmente los valores máximos. Sin embargo, hacia el norte del litoral se espera el aumento de la nubosidad con lluvias y chaparrones y atención que hacia el sur de nuestro país se espera una jornada muy ventosa con vientos provenientes del sector oeste. Veamos cómo siguen las condiciones hacia el norte del litoral. Como les adelantaba, se espera el aumento de la nubosidad, lluvias y tormentas alojadas especialmente en la provincia de Misiones. Allí también se espera el aumento de las temperaturas con mínimas que rondarían los 14 y 16 grados y máxima que en horas de la tarde alcanzarían los 28 y 29 grados. Y hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, nubosidad variable también con el incremento de las temperaturas, similares condiciones en cuanto al estado del cielo para el resto de la región pampeana y atención que en la zona de Costa Atlántica se espera el aumento de la nubosidad con algunas lluvias y chaparrones. Las mínimas rondarían los 14, 15 y 16 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 24, 27 y hasta 30 grados para Córdoba y Santa Rosa de la Pampa. Veamos cómo siguen las condiciones también para la región de Cuyo. Como pueden observar, nubosidad variable y un importante incremento en los valores máximos. También se esperan mínimas de entre 13 y 17 grados y máxima que alcanzaría los 28, 30 y 31 grados también con vientos del sector oeste. Y hacia el noroeste de nuestro país se espera el cielo parcialmente nublado y aumento de nubosidad especialmente para Jujuy y Salta. Se esperan mínimas que rondarían los 12, 16 y 17 grados y máxima que alcanzaría los 28, 30 y hasta 32 grados para las provincias de la precordillera donde el cielo estará completamente despejado. Y ahora sí, nos vamos hacia el sur de nuestro país. Como pueden observar, también se espera el aumento de la nubosidad con algunas áreas de inestabilidad y como les adelantaba anteriormente, se esperan muy fuertes vientos provenientes del sector oeste para toda la región patagónica. Hacia el norte se espera nubosidad variable con mínimas de entre 12 y 14 grados y máxima que alcanzaría los 27 y 30 grados en Río Negro. Mientras tanto, para Bariloche y Comodoro Rivadavia, cielo cubierto parcialmente nublado con el ambiente mucho más frío, por supuesto mínima de 3 y 10 grados y máxima que alcanzaría los 12 y 22 grados en horas de la tarde. Y finalmente en el punto más austral de nuestro país, áreas de inestabilidad mínima de entre 1 y 6 grados y máxima que alcanzaría los 12, 6 y 15 grados al sur de Santa Cruz. Y ahora sí, les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.